Yo soy Jenny Vargas, estudio trabajo social en la Universidad Nacional, estoy en tercer semestre. El trabajo social es muy interesante, no solamente por la parte de la interacción con las personas, se hace intervención con los sujetos también, es muy interesante por los conceptos que maneja, no tiene una teoría tan cerrada, es muy cercano a las personas. Especialmente me gustan los programas que tienen información a la cual yo normalmente no tengo acceso, muchas veces en un programa de Señal Colombia tiene acceso a mucha información y útil que en otros lados no tiene acceso. Especial me gustan mucho también los programas que veo con mi hermanito porque lo ayudan a formar desde pequeñito con un buen pensamiento, con buenos hábitos y se va formando como buen ser humano desde pequeño. Diversión Algo que no debe tomarse tan en serio ¡Queremos justicia! Pues es que la verdad ha sido un poco como contrarrestando porque es muy fácil para él que se aficione a Mickey Mouse, a ciertas caricaturas que lo hacen que no desarrolle su mente, sino que se van quedando como clichés en él y no va desarrollándose. Entonces también la programación de Señal Colombia me ayuda mucho como filtro para que también se desarrolle él y pues deje esas malas programaciones que no le dejan nada bueno. Gracias.